El Cartoon Network, me complica negro, es como que la dictadura de los niños ha impuesto. Nos llega a todos el Discovery Kid, ¿no? Ya me va a llegar. Está bien, prepárense, prepárense porque contra eso no se puede. No hay rock and roll que valga. ¿Sabes los rockeros que tienen hijos que he visto? ¿Cómo? Haciendo de padre. ¿Cómo? Haciendo de padre. Haciendo de padre. Tomando el caso de que los chicos son nuestros, claro. Como si fueran. Algo así. Sí, de verdad están todos, pero es mérito del director, Gabriel Grieco. Nosotros hicimos cinco videos con él, él hace videos con todos. Con Ataque, Arba, Villanos, un montón más. Pero crecimos así juntos desde la época de jóvenes. Era como que éramos todos medios adolescentes. Lo que sí, de arquero, ¿cómo lo ves? Me rebusco. ¿Vos, sí? Igual le patearon afuera ahí. Claro, ¿no? Pero él jugaba, él jugaba. Yo jugaba, jugué relativamente en serio. Realmente, digo, jugué en tercero. ¿A dónde? ¿De qué club? En Independiente, en San Lorenzo, en Almagro. Ah, muy bien. Jugué con muchos frases millonarios. A ver, por ejemplo. En contra de Fernando Redondo, de toda esa camada. Claro. Compañero, Daniel Garnero, qué sé yo. En Sopa Aguilar, no sé. Sí, claro. Que me acuerde ahora, ¿no? Redondo es el más millonario de todos. Claro, obviamente. Un fenómeno. Un fenómeno, Fernando. El muchacho también, ustedes saben muy bien que es uno de los periodistas que, junto con Matías Martín, que la descocen. Sí, sí, también jugué en contra de Matías Martín. Yo no puedo descocer nada, muchachos. Pero juega, juega, lo he visto. Logré algo con el programa que hacía. Calladito, entonces juega, juega, juega. No, no, juega, juega. No, yo como ven, miren, me voy a levantar la remera, ven la heladera que tengo acá en el pecho. Por una parte, me describe como futbolista. Ah, bueno. Pero logré algo, digamos, con el programa que hacíamos ahí equipo, logré algo, que es que me paguen por jugar al fútbol. No me lo ha dicho. No está mal, me voy a comer un asado. Es buenísimo. No lo hice como futbolista profesional, pero está mal. Totalmente, pero bueno, no. Cumplió, claro, claro. Yo lo he visto, bueno, varios programas, este, con un montón de... La edición hace milagros, querido Gerardo. Vos decís que son las piernas de Messi y la cara tuya. Tampoco la pobada, pero nos cuida, nos cuida la pobada. El señor es amigo desde muy chico, y él sabe lo que yo soy jugando al fútbol. El apodo del señor era olfato de gol. Qué verdad. Sí, tanto. No, 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 pero él tenía el olfato. Él tenía el olfato. Lo único que tenía era el olfato. Era el olfato, y gol no estaba. Pero he jugado contra Walter Pico, contra el trébol, cuando en Aedo jugábamos en nuestro club, que era el Mariano Moreno, defendiendo los colores de Moreno, jugando contra Walter Pico, del trébol, que de ahí también salió Mareque, varios de los jugadores. Igual vos tenés nombre de futbolista. Sí, a mí me lo pusieron por el Toti Iglesias. Fui en la secundaria en esa época. Igual tengo esternos 29. Cualquier iglesia es Toti, obvio. Es así. Falta la casaca de Deportivo Español. ¿Era así? Toti estaba, no estaba Deportivo Español. Sí, jugó en Deportivo Español. Ah, jugó en Deportivo Español y la Racing. Jugó en todos lados, jugó en todos lados. Salió de San Lorenzo. Jugó mucho huracán. Jugó mucho huracán. Alto jugador. Sí, gran goleador, gran goleador, un fenómeno. Sí, sí, sí. Algo sé. No, no, no. Totalmente. Nos agarramos con otro más, ¿les parece? Así lo vamos matizando. ¿Estás tomando? ¿Está bien? Está bien. A mí me motiva este, ¿eh? ¿Y cómo es él de José Luis? ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él de José Luis? Hacemos en canción, ¿no? Bueno, bueno. Dice. Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizás para mañana sea tarde. Quizás mañana sea tarde. Zorra. Y cómo es él, ¿en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, 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 porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. No me arrepiento, no, de haber venido a sacar, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar tantas cosas, reina, para volverte a ver. Y me pregunto. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega la noche y dice... Y dándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo, no. Quizás mañana. Quizás mañana. Quizás mañana sea tarde. Esta noche suena el tocanrol. Deparado, pide mi barrio, ¿eh? Cuando me muera no quiero flores, quiero que fumen en mi honor. Quiero que aspiren y tomen cerveza, y que se canten esta canción. No quiero exnovias ni familiares, solo quiero a mi último amor. Quiero que todos cierren los ojos cuando se acerquen a mi cajón. Voy a extrañarte cuando me muera. Voy a cuidarte en tu habitación. Quiero que aspiren y tomen cerveza, y que me entierren en lugar. No, 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 no. Bla, bla, bla Bla y listas, también abren el telón y nosotros no sabemos cuánta gente, está bueno Bueno, bien esa Chicos, muchísimas gracias por habernos visitado Y bueno, nada, ya no les puedo sacar nada Porque a aquellos que hablo por teléfono, por ejemplo, les pido un acústico a futuro Ya está, ya pasaron por acá, que se repita de nuevo la cosa Tiramos, hay un par de temas Muchísimas gracias por la visita No, a ustedes, la pasamos re bien